Ok, nuestra agenda del día de hoy está distribuida de la siguiente manera. Primero, les voy a mostrar los horarios de una manera muy breve de las actividades complementarias online. Esos espacios se digitalizaron en pro de que ustedes puedan tener un espacio con su profesor o con otros docentes de otra parte, es decir, de que no sea su profe de aula, para que puedan aclarar dudas, detalles y demás. Y más teniéndolo en cuenta que se nos acerca tercer corte a partir de la próxima semana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a verlos y los voy a alojar tanto en el Drive como también van a estar ubicados en el Moodle, en la pestaña que dice Class Material. Ahí van a encontrar de una manera mucho más interactiva los horarios. ¿Listo? Pero entonces, ese es nuestro primer punto. El segundo es hablar de la acta de aceptación, de que espero que ya todos la hayan diligenciado, subido al Drive y les explicaré por qué se hizo eso. Y tercero, hacemos nuestro parcial. El propósito del parcial no es de que usted hace el parcial y se sale de la sala. No, va a escuchar a su compañero, va a ver lo que él hizo y luego hacemos un breve cierre de lo aprendido, como un feedback, como una retroalimentación entre todos y quedamos claros para la próxima semana. ¿Listo? Ese es nuestro plan de trabajo para el día de hoy. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Disculparán las sirenas que pasan, pero pues no me encierro porque con estos calores tan fuertes me vuelvo loquito. Muy bien. Esto, muchachos, son los horarios de tutorías. Y ustedes dicen, pero profe, ¿y esos horarios cómo están distribuidos? ¿Hay todos los días? ¿Hay de todos los niveles? Sí. Como observan, estos son los horarios del 20 al 25. Estamos esperando que se mantengan de una manera constante, de que siempre sea así. Pero cuando dice del 20 al 25, es porque como tuvimos que hacer nosotros las reservas de las salas de la RAP, es decir, estas salas a través de la plataforma Zoom, lo que usted va a hacer es, dependiendo a la hora que está observando aquí, va a acceder así como si fuera la clase, pero lo que va a acceder es a su tutoría. Entonces, por lo menos, yo estoy los martes de nivel 2, de 11 a 12, o si no, de 10 a 11. Entonces, ah, pero es que yo quiero también con otro profe. Ah, voy a ir por lo menos el día lunes, de 2 a 3, aquí está el profe nivel 2, o me sirve de 4 a 5, o el día martes de 4 a 5, o me bajo por acá a ver si encuentro otro nivel 2, otro día. Ah, y sí, por lo menos, mira, aquí hay otros dos niveles, dos seguidos, los días miércoles de 12 a 1, de 1 a 2. Usted ya elige cuál de esos horarios le sirve, pero tiene que ser entonces el nivel que a usted le corresponde, como es el caso de ustedes, el 2, ¿vale? Entonces, lo único que deben de hacer es ir tanto a Moodle, que están los horarios interactivos, que son estos, o también en el Drive, que yo se los cuelgo en nuestra carpeta y ustedes acceden por medio de la sala que está, aparece aquí, según el día y la hora. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta con las tutorías? Los escucho con preguntas, habiliten los audios, por favor. Quien tenga preguntas, si no tiene preguntas, seguimos al punto 2. Bueno, muy bien. Entonces, el acta de aceptación es el documento oficial, ya estamos en el punto número 2, que la Vicerrectoría Académica nos solicita como un acta de conocimiento y aceptación de cómo son los criterios de evaluación que nosotros vamos a tener en cada uno de nuestros salones y materias y demás. Pues resulta que ese que estamos observando es el de nivel 1. Yo quiero mostrarles realmente el acta de aceptación estrictamente el de ustedes, el de inglés 2. Entonces, en este documento, ¿qué fue lo que yo les puse predeterminadamente? Les puse mi nombre, les puse el nivel 2, el NRC para agilizar y luego estos son los criterios que son tenidos en cuenta, por lo menos. Función comunicativa. Ustedes van a explicar eventos del pasado y el presente y cómo las cosas solían ser y cómo son ahora, es decir, el trabajo. Ustedes pueden describir tradiciones o costumbres dependiendo del tema que hayan elegido. Si no lo eligieron, pues de todas maneras se vale como el primer punto de lo de antes y lo de ahora. Vocabulario. Ustedes producen frases simples y uso apropiado de expresiones cubiertas durante este segundo corte. Y también vocabulario acerca de. Luego en gramática tenemos que ustedes demuestran uso apropiado de los aspectos relativos al conocimiento anterior. Por lo menos eso fue lo que les dije, colóquenlo de present simple y present continuous para hacer el contraste de pasado y presente. También de que muestran control del pasado simple y el used to, que fue lo que nos enfocamos en este segundo corte. Y la competencia sociocultural, que sería que ustedes establezcan como ese contacto simple a través de oraciones, hablando de esas tradiciones o costumbres de lo que solía ser la gente y también los lugares, cómo solían serlos. Y luego hacer las compariciones de esas tradiciones o esas costumbres de una manera muy sencilla. Luego en nuestro pensamiento crítico y también de completar nuestro task, tenemos de que si ustedes iban a buscar fotos, iban a colocar de dónde iban a ser traídas para respetar los derechos de actuar y propiedad intelectual. Y también de que iban a proporcionar información de vocabulario apropiado acerca del desarrollo de la presentación digital, que podría ser o a través de Genialy o a través del PowerPoint. Cuando usted ya leyó eso, lo que va a poner aquí es su nombre, su identificación, su ID con los ceros y el programa en el que están. Yo ya vi que más de uno de ustedes lo hizo. Lo mejor dicho es antes de presentar el parcial es necesario. Entonces todos en este momento ya lo hicieron. Ya que nos encontramos todos, por favor, quien no lo haya hecho en este momento, dígame, profe, yo no lo he hecho porque no puedes hacer el parcial en este momento si no está en la carpeta del Drive tu aceptación del acto. ¿Quién no lo ha hecho? Si escucho solo silencio es porque ya todos lo hicieron. Bueno, muy bien. Entonces, como ya todos lo hicimos y ya tenemos claro nuestros dos primeros puntos, ahora sí vamos a empezar con nuestro parcial. A petición de la compañera Maylin Becerra, porque puede tener problemas de conectividad, me solicitó que iniciara de primera teniendo en cuenta de que ella puede tener problemas de conexión a internet estable. Entonces, ¿cómo va a ser la metodología de esto? Según el orden como yo lo descargué, de ahí en adelante van a ser. Y les pido el favor de que estemos atentos, no se retiren, coloque los audífonos en silencio y solamente cuando yo le diga que habilite su micrófono, usted lo va a habilitar. Me refiero por fuera de que usted no sea el que presente. El que presenta es el único que lo va a tener. Hasta yo soy el que lo inhabilita. Recomendaciones, no vayan a hablar tan rápido, no vayan a hablar tan lento, hablen normal. Hagan uso de todo lo que aparece en su presentación. Lean, hagan el protocolo, su nombre, lo que aparece del título. No es necesario que digan su ID porque allí está, pero sí de que mencionen todo lo que van a tener en su presentación. Por favor, todos habiliten el micrófono y díganme si entendieron. Habilítenlo todos, por favor. Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, estamos claros entonces. Arrancamos con la compañera Maylin. Voy a colocar, estimada dama, mi micrófono en silencio. No sientas que nadie te está escuchando porque todos lo estamos haciendo. Y cuando termines, entonces te hago un pequeño feedback o recomendaciones que pueda haber y continuamos con el segundo, tercero, así hasta terminar y seguir con el cuarto punto del feedback general de los temas. ¿Listo, Maylin? Por favor, habilita tu micrófono, Maylin. Becerra. ¿Qué le pasó a Becerra? Becerra se salió, se le cayó, ¿alguien sabe? No está conectada, profe. Sí, aquí está. Maylin. Becerra. Al parecer, tiene problemas. Bueno, entonces, si no aparece ella aquí. Chicos, en este momento yo estoy abriendo la ventana de los participantes. ¿A ustedes les aparece como un cuadro negro en el medio? ¿O no ven nada en ningún cuadro? No. Sí hay un cuadro negro. No, no se ve nada. Sí hay un cuadro negro. ¿Hay un cuadro negro? ¿A quién le aparece un cuadro negro? ¿A Marcela? A mí. A mí no me aparece. Sí, una presentación. No, 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 me refiero. Es decir, ¿ustedes están viendo un cuadro negro que interfiere con la presentación atrás? ¿O ven bien la presentación que dice How things used to be? Está bien la presentación. Está bien, está bien. Ah, entonces, es solamente al host el que le aparece. Bueno, al parecer Becerra tiene problemas. Becerra, último llamado. Sí, al parecer tiene problemas. Entonces, continuamos con el orden. Y el orden nos dice que va a seguir la señorita Jerely. Así que, por favor, mi estimada Jerely. Jerely, ¿estás? Sí, perfecto, estoy. Muy bien. No sé por qué yo me estuviera. Por favor, les pido lo siguiente. Necesito que hablen fuerte y claro. Que si están cerca algún ruido con sus queridas y hermosas familias, les digan que por favor les ayuden porque esto es su parcial. Y necesito completo oído en sus queridas y melódicas voces. Así que, Tati, voy a proceder a poner mi micrófono en mute, como todos los demás. Y tienes la palabra. Listo, profe. ¿Tengo que prender la cámara también? ¿Sabes algo que me diste un buen punto? Antes de hacer esto, chicos, permítanme hacer lo siguiente. Habiliten todos sus cámaras en este momento hasta yo. Sí. Nos falta Romero, Collazos y Zuluaga. Valentina, Zuluaga. Valentina siempre tiene esa situación con su cámara y sus cosas. Sí, mira, ahí se ríe. Valentina, no me muestre mitad de cara que usted no es Harvey Dentel, dos caras del caballero de la noche. ¿Usted ves bien? Eso. Muy bien, mis chicos. Entonces, ojalá pudiesen tener audífonos para escucharlos full. Si no los tenemos, así les toca acercarse su boquita. Hagámoslo. ¿Listo? Prío, Pebe. Disculpe que a Mayden Bercerra se le cayó el internet. Sí. Me acabo de escuchar. Vale, listo, mi Yuli. Gracias por avisar. Dile que igual vamos a hacerlo. Sí, claro. Pueden ser inalámbricos los audífonos, Christopher. Ojo, Lina, que veo que se te mueve tu cabello, o sea, que tienes ventilador y eso puede afectar en el micrófono. Entonces, eso molesta. Quiero que tengan en cuenta todo porque las variables son completas. Entonces, lo que más necesitamos es que se escuche bien su voz. No se preocupe si pasó el señor de la mazamorra, el vendedor de aguacates y eso. Eso es entendible. Pero lo que quiero es de que se concentren bien. Porque cuando yo empiece con la transmisión de la pantalla de su presentación, voy a intentar darle permiso para que usted mismo pueda seguir con la presentación. Y si no, lo que hacemos es de que usted me lo va a solicitar. ¿Listo? Entonces, ya como veo que estamos todos presentes y ya les veo sus queridos y bellos rostros, las únicas dos almas que nos hacen falta son Maylene Becerra y la señorita Ruiz. Ah, y el señor Beltrán, que ya entonces tendríamos que hablar con ellos a ver qué fue lo que ocurrió. Bueno, específicamente con Ruiz porque Beltrán ya lo sabemos. Pero entonces, ¿qué vamos a proceder en este momento? Ahora, de nuevo, todos inhabiliten sus videos, por favor, sus cámaras, cámaras off. Todos, 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 todos. Ahora, mi querida Tati, vamos a hacer lo siguiente. Voy a empezar a compartir pantalla de nuevo. ¿Qué pasó, Steven? ¿Qué me estás diciendo? Habilita el audio, Steven. Habilítalo, sin problema. Ah, profe, sino que es que como estaba actualizando el link, ¿cierto? Y como lo estaba haciendo desde el celular, pues a la hora de copiarlo se me desorganizó la presentación. Y no había visto eso hasta que la volví a revisar el nuevo. Pero ya la volví a organizar en un momentico y ya la volví a actualizar. Bueno, eso es la maravilla de Genially. Porque cuando tú haces eso, ya automáticamente queda actualizada. Ya quedó actualizada. Ya lo que hice fue darle refresh y ya quedó aquí actualizada. ¿Listo? Ah, sí. Ah, ok. Bueno, profe. Gracias. Bueno. ¿Tati? Sí, estoy. Sí, estoy. Bueno, voy a inhabilitar mi cámara, mi micrófono ahorita primero, pero necesito hacer lo siguiente. Remote Control. Permíteme un momento. Te busco. Gerely, dale a aceptar e intenta mover la presentación, dama. Perfecto, sí, dejó. Entonces, yo les voy a dar el control a ustedes para que cuando terminen de hablar, ustedes mismos sigan. ¿Estamos? Permíteme un momentico, un momentico, un momentico, un momentico, Tati, un momentico. Listo, voy a poner mi micrófono en mute. Si se te mueve algo así el puntero es porque yo estoy intentando hacer algo, pero no voy a intentar interrumpirte casi. Listo, Tati. Toda la presentación y atención es para ti. Háblanos, por favor, fuerte y claro. Espérate, espérate. Espérate, pongo el micrófono en silencio. Espérate, Tati. Espérate un momento, dama. Tati, dame un segundito. Sí. 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 Buenas tardes. Oh, y por favor. How to use kids used to be virtual exam, circumferential, production 2021 en Católica. My name is Viera Elita Tianao. My presentation is about how to use kids to be. Topic. Different actions you use to do before the quieting actions that you do now and activities that you are doing at the moment. But before the quieting time, I used to attend university, 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 university class, class, every day. Question. During quarantine, I used to class every day. Buen now, from home and big college. So, before the quieting time, I used to do jogging and beat my dog. Now, during quarantine, I used to do jogging and beat my dog for use as women. And, before the quieting time, I used to do jogging and beat my dog for use as women. y nadie le ha ido a la crisis pas 4 before the quarantine i used to used to plan be in my family how to celebrate my birthday present 4 but now during the quarantine there was no option and we celebrate the video cut that's fine before the quarantine i used to do to bed present 5 but now during the quarantine i have insomnia problem very good very good generally i like very much your presentation because you did the activities that i require so for example you did good the use for the before and now and all of them en todo la hiciste bien hay que hacer unas precisiones de pronunciación de vocabulario y demás pero en sí cumpliste con lo que se requería que era la presentación que era colocarle las fuentes que si era exacto que si era a decir que era una imagen tuya no era necesario hablaste con la realidad hablaste con todo lo que hiciste por lo menos o lo que solías hacer y lo que haces me gustó mucho y quiero saber ¿cuándo fue que cumpliste años tú? el 6 el 6 de abril el 6 de abril el 6 de abril ok happy birthday happy birthday to you todos mándenle una manito allí de felicitación a a Yerely la manito de de bravo gracias perdón que yo estaba en el rumbo virtual gracias bueno bueno muy bien Yerely perfect 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 job voy a dejar de quitarte el control listo ahora continuamos ya Maylin Bcerra volvió parecer no bueno continuamos entonces con uy este cual fue con Marcela Vergara 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 profe que pasó que pasó que pasó pues que pasó dama que sigues tú querida ok ok profe bueno voy a poner mi micrófono en mute en este momento y después de que haga eso te doy el control para que por favor empieces a manejarlo si ok profe ah pero creo que no se va a poder no desde desde tú estás conectada desde tu celular cierto si profe como es un mouse o un keyboard no me aparece esa habilitada por supuesto entonces yo te lo tengo que hacer Marcela vale si profe ajá voy a colocar en mute y lo que vas a hacer tú es continuar vale a partir de este momento ya ya empiezo ya si ya arranca start octins used to be virtual exam second product topic different actions you used to be used to be before the quarantine actions that you do know and activities that you are doing at the moment before the quarantine I used to go to university all week but now during the quarantine I received virtual class before the quarantine I used to go shopping no sé por qué tan rápido está cambiando eso no sé tú le dejaste parametrizado así que se cambiara que le hicieras entrada y salida sí pero eso me quedó como muy rápido bueno esa es la segunda present me lo present but but new during the quarantine quarantine I made virtual shopping before the quarantine I used to go to the high dresser and go to now during the quarantine I comb my hair at home before the quarantine I used to go to church and send that ay perdón profe es que es que está diciendo la quinta es la cuarta es que me está tocando traducir o sea pronunciarlo desde el borrador que tenía porque es que eso está pasando muy rápido profe como no soy yo la que tengo el manejo es que Marcela no es no es desde mi parte porque tú lo dejaste parametrizado así me entiendes o sea cuando yo lo muevo el solito se quita solito o sea se quedó automático si yo por lo menos me devuelvo vas a observar que allí sale la imagen las letras y solita ellos se mueven yo no muevo nada fue porque tú dejaste la animación de que entrara la letra y saliera muy rápido sí 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 me faltó como entonces bueno yo lo voy diciendo pues menos mal yo como lo tenía también hecho en un borrador como se cambia muy rápido pues entonces yo mejor lo voy leyendo desde mi borrador y no desde la pantalla eso es lo que estoy haciendo básicamente escuchar tu voz bueno sigue sigue en el quinto bueno el quinto past past before the quarantine I used to go to church on the Sundays present but now during the quarantine I watch the Eucarist on TV to eat with my family present but now during the quarantine we eat at home past before the quarantine I used to go to the cinema with my family to visit my mother in another city present but now during the quarantine I made conference call to see eat nine paths before the quarantine I used to go to the bank to make transaction present 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 but now during the quarantine I made virtual transactions present but now during the quarantine I made virtual transactions to take to take to take the sun present but now during the quarantine I take the sun in the pool of my house thank you thank you thank you Marcela Marcela remember remember that you need to pay attention to the past for the pages tenías que prestar atención a lo del paso de las páginas bien por la información bien por las imágenes bien por la incrustación de donde fue tomada la información pero colocaste muy rápido el paso de la letra el paso de las imágenes y eso tienes que revisarlo antes de subirlo para que no te pase esto mi dama vale si profe ok lo tendré en cuenta si pues no me dio tiempo de leer o sea no podía leer absolutamente nada menos mal yo tenía un borrador o si no claro por supuesto bueno dama gracias por favor coloca tu audio en mute por petición de la compañera Armerito que de pronto se le cae el internet vamos a saltarnos a unas personas aquí rapidito miren todo como iba Jesús por aquí tenemos a ¿cuál es? Armerito el tuyo Landón yo creo que ese pasó me lo pasé hasta Isa no mírate esa profe bueno voy a buscar para darte el control Ángela Armero listo Ángela todo tuyo la presentación ¿qué pasó Armerito algún problema Ángela 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 háblame Ángela Armero el seguro está buscando el micrófono porque ahorita me está muy miedo pero está arribita se lo busca arribita es como azul a ver la busco Armerito si me escuchas dame un segundo aquí en el chat dice el niño está ahí sí Vicky tranquila a ver buscamos Armero Armero habla dama ahí me escucha profe ahí perfecto te escuchamos es que me tenías deshabilitado el micrófono bueno perfecto entonces venga justamente hacemos esto de una vez que es ponerle un mute a todos y ya cuando ustedes habiliten el micrófono ya les va a aparecer listo voy a proceder a colocar mi micrófono en mute y tú tienes el con hello everybody my name is Angela Jimena Romero today I am going to talk about how things used to be virtual exam second product my live before quarantine and my live after quarantine and past before quarantine I used to spend a lot of time alone because I didn't live with my family present during quarantine I shared a lot of time with my family past before quarantine I used to visit my friends present but now during quarantine we shared by video calls past before quarantine I used to travel to visit my boyfriend at home along with my friends and family of the farm present in quarantine I spent my birthday at home along with my family past before quarantine I didn't use to exercise exercise present during quarantine I exercise hormones every day at home thanks okay armelito permíteme porque se salió ah salió pues el panel de otro bueno okay muy bien ángela las precisiones que te puedo hacer es que hay que hacer mucho ejercicio de pronunciación mi dama por lo menos en una palabra como sustantivo como como es la vida life si ojo con el used to porque se dice used to no use it adicionalmente creo que llegó uno de los ejercicios y se dice before quarantine bien por esto bien por esto llegaste y dijiste aquí que no solías hacer algo y ahora lo haces recuerda que cuando vas a negar tienes que decir el use en infinitivo no puede ir allí la d porque estás utilizando el auxiliar vale mi querida hermero muy bien por la información brindada perfecto ya llegó becerra la chica becerra llegó bueno al parecer nada ya se salió muy bien seguimos entonces con el orden este creo que fue el de marcela a ver si fue el de marcela continuamos con la señorita lina marcela penagos lina activa tu micrófono por favor ya bueno voy a darte control en este momento voy a proceder a espérate un momentico cuando te diga a partir de ya en este momento voy a colocar el micrófono en silencio por favor todos los demás hagan lo mismo y a partir de este momento tienes el control ya lina hi everyone my name is lina and welcome to my exam in this presentation i will talk about my relationship with my family before and now during the quarantine and i talk about with my mom my sister my father my grandmother and my grandfather mother before quarantine my mom and i don't have much time to spend time together about their work but now during the quarantine my relationship with my mom is very nice with a lot of truth and mutual respect sister sister my sister is six years younger than me that's why before the quarantine our relationship was terrible for the difference in everything but now during the quarantine we have talked more and get to know each other better besides that helps me with my work father mhm before the quarantine the relationship with my dad was a bit sad because I only saw him one or two times a week and we did not speak often but now during the quarantine we talked more to find out who we are because he has a drug store and he is more exposed to the virus grandmother before quarantine I saw my grandmother once a month for her work and I didn't talk much to her even thought I love her but now during quarantine we tried to make video calls even once a week so as not to feel so far away grandfather I am very similar to my grandfather in many ways so before quarantine our relationship is quiet since we have the same mood but now during quarantine we fight a little bit although every weekend we play for games like room queue or patches wash your hands and stay home thank you Lina congratulations fantastic job honey fantastic I like too much your presentation thank you I need to say something here you can say index instead fantastic the pictures real pictures when you express situation in past it's recommended to say the actions in past so before quarantine my mom and I didn't have no tenían no no tenemos mucho tiempo no no teníamos didn't have much time to spend time together about hair work porque estás hablando del trabajo de tu mamá cierto que sí pues también así de referencia como a universidad pero pues supongo que entonces más bien about our obligation acerca de nuestras obligaciones porque si te estabas poniendo a ti tenías que colocarte el our ok las dos ok the next one during the quarantine fantastic information about your sister this is true of course and the information that you wrote in there but now she is a helper with all your job great the information about your dad fantastic about before the quarantine yes this is correct and god bless your father in this order because he is an angel because he is working in a drug store so congratulations for your father ok thank thank you grandmother the information about your grandma and I used to before quarantine I used to see my grandmother once a month for her work and I didn't talk much to her even though I loved her so I recommend to say I used to see instead to say I saw but it's correct but now during the quarantine we try to make video calls this is correct the information about your grandfather I am very similar to my grandfather many ways her relationship is quiet since remember since science is since since we have the same mood and now during the quarantine a little bit although every weekend we play board games like room queue or patches ok Lina and I like your message about wash your hands and stay home fantastic I like I like too much your pronunciation and your job congratulations Lina thank you ok who is writing on the chat teacher thank you ok Lina salio we continue with Mr. Oscar Ocampo Oscar where where are you man here ok in this moment I am going to make remote control to your computer and I I going to dis activate my microphone just one second when I say finish no 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 wait 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 one second wait one second ok I'm going to put my micro so from this moment you got the control ok and hello my name is Oscar Fernando Ocampo and and these things I did before that because of quarantine after the quarantine I meet my friends and I did with my friends and now I did but we continue continue meet in Minecraft and before the quarantine I meet my friends in cyber get to play together and now I didn't meet in cyber but now I will play from your house and before the quarantine I meet my friends to talk and play it and super smash bros in switch and now I didn't meet I didn't meet play smash but we still get together to speak for discord and before the quarantine I meet all family in the farm now I didn't meet with family only with my father and mother and my dog thanks when terminen dejen el punterito allí en la mitad para yo volver a tomar el control los demás ok bueno mi querido Oscar feedback que te puedo dar de lo tuyo hiciste bien el trabajo pero creo que ubicaste mal las acciones es decir aquí cuando dijiste before the quarantine I meet my friends es como antes de la cuarentena me reúno con mis amigos no solía reunirme I used to meet my friends and we ate salchipapa y comimos salchipapa o también y solíamos comer y en el presente no puedes utilizar el didn't porque el didn't es auxiliar de pasado o sea now we continue meeting in minkra se continúan reuniendo en minkra o sea que aquí no sería didn't sino que sería ahora no comemos salchipapa pero continuamos reuniéndonos en minkra entonces sería but now I don't eat salchipapa I don't yo I don't porque es auxiliar de presente simple porque están haciendo pasado presente lo mismo en el siguiente before the quarantine I meet my friends in cyber lo mismo before the quarantine I used to meet my friends in cyber to get together to play together yes pues but now we play from our houses o sea que aquí eliminaríamos el now I didn't meet in cyber but now we play from our houses mingra ok y así todos los demás before the quarantine I used to meet my friends I used to play super smash brothers ultimate but now we don't play smash online we still get together to speak for this group the same for him before the quarantine my family and I used to go to the family farm but now we didn't go to the farm we stay in the house with my mom my father and my dog así hubiera quedado mi querido Oscar vale ok teacher ok man alguien escribió en el chat somebody wrote in chat ok bueno vamos a hacer un adelantico de Vicky porque te está teniendo unos problemas de internet este es el de Steven este es el de este es el de Vicky activa tu audio por favor dama listo teacher listo cuando te diga cuando te diga a partir de ya vas a coger el puntero mejor dicho cuando veas el puntero en la mitad ya con encima de unicatólica ya lo puedes manejar ok a partir de este momento voy a colocar el micrófono en mute listo ok how things used to be virtual exam second product 2020 unicatólica my name is María Victoria Arango González psychology student my presentation is about different actions you use to do before the quarantine actions that you are doing at the moment in the family I used to visit my grandfather after leaving university now during the quarantine I usually talk to my grandfather by video call I didn't use to share with my brothers because we didn't have time now during quarantine we usually play dance listen to music and watch heriets together my family didn't used to play board games now during the quarantine we usually play jenga bingo purchase and dominos with my friends I used to enjoy my days with Camila at the university we lauded and gossiped we all studied a lot now during quarantine we chat for hours play parties and see other video calls I used to go out to eat pizza and ice cream with my friends teacher y hablar con mis amigos mucho en la iglesia. Antes de la quarentena, me fui a la iglesia de la iglesia y la iglesia de la iglesia. Durante la cuarentena, la iglesia se ha cerrado, sin embargo, se han transmitido el Evangelio de Jehová en Facebook. También se han ido a través de la calle con el sacramento de Blitzes, para Blitz Homs. I used to be on Saturdays all day in the parish because I had the responsibility of catechism and the youth group workshops. During the quarantine, we have met through a video call to continue with the training process. In the house, I didn't use to catechism because I don't like it very much. During quarantine, my brother and I catechism every day. In the university, I used to study and work at Pansy University from Monday to Friday. During quarantine, I have received classes virtually and I am not working. About me, I didn't use to wash my hands because I was so lazy. During quarantine, I washed my hands a lot to avoid the coronavirus. Before I didn't sleep well, during I sleep a lot, before I didn't clean my room, during I cleaned the whole house, before I took the bus to go to university, during I took the soap to wash my hands. Before I went out with my friends, during I missed my friends, during I missed my friends. No repeat, sorry I missed my fingers. Thank you, hey, I missed my hands a lot. Thanks, Victoria and done. Okay, maybe Victoria has a problem. Thank you, fantastic. Congratulations for your presentation. I like too much. You did a lot of examples, you did 25 pages, that is fantastic. I can say that you have a good pronunciation, that you post real and beautiful pictures, the information that you talk about your family, the university, your friends, the action that you are doing, it's great. The only recommendation that I give you is to don't forget some words, algunas palabras, some words de pronunciation, and some mistakes about didn't used, que por lo menos pudiste decir didn't used y era por lo menos aquí. I didn't use to share with my brother because you are expressing the situation in past and you need to put use in infinitive, use to. Okay, during quarantine, we usually play fantastic information that you do. Here, my family didn't use to play board games because it's simple pass. Es pasado. Que lo que hacían antes. Okay, and the rest is, okay, I enjoy during quarantine time, your video calls, what did you used to do with your friends, the pizza and ice cream, fantastic. Your friends, the actions, but the things that I like more was the information that you gave about, I don't remember if it's this, 23, yes. Teacher, Vicky no está, se le cayó el internet. No importa, menos mal se le cayó cuando era. Ella va a ver esto en el video cuando yo lo cargue al canal de YouTube. Thank you, Kami. So, this information is that I like to you, Victoria. Fantastic the information about the comparative before and during the quarantine, what you didn't used to do and what you do in this moment. So, Vicky, great job, beautiful. Great, great job. Teacher, apenas vengo a escucharte. No importa, vas a ver el video, vas a ver todo el video cargado en el canal de YouTube, ¿vale? Okay, profe. Te felicito, Vicky, congratulations. I like too much. Too, too much. Okay, Manuela, you're a baby. Hola, ah, hello. Hello, I'm going to put the control. No, para que lo hagamos más rápido, yo lo voy a seguir por ahora, Manu, ¿vale? Okay, teacher. Okay, do it. Hello, my name is Manuela González. And this is my presentation about my activities before and during quarantine. Before quarantine, I attended university classes every day. Beautiful picture, I like too much. I remember that day. Yes. During quarantine, I see classes every day, but be video call. But bye, video call. Bye, bye, sí. Miren, esa es Daniela Ruiz. Ahí está, véanla. Teacher, ¿le puedes dar refresh? Refresh. Ah, you did an upgrade. ¿Hiciste alguna actualización? Yes. Mm-hmm. Okay. Before quarantine, I used to go to an academy on Tuesday and Thursday to take just class. During quarantine, I watched the jazz class on video call and I danced at home. Before quarantine, I used to go to church every Saturday. During quarantine, I am still connected to my church every Saturday, but through social media. We usually met as a family on Sundays at the great-grandfather house. Now, because of the quarantine, we meet sometimes by video call. I used to go to the movies with my boyfriend or my mom. Now, I watch the movies at home. Thank you very much for the invitation. Okay, Manu. Fantastic. Your pronunciation, the activities that you say. The only recommendation that I give you is in here. We usually met. No, we used to meet. We used to meet as a family on Sundays at the great-grandfather's house. Because it's fast. Es lo que solías hacer. Mm-hmm. Oh. El usual y es una adverbia de frecuencia del presente. Now, because of the quarantine, we usually meet sometimes by video call. Okay, Manu? Okay, okay. Very good, beautiful. I like your presentation. Bonilla, you continue. Bonilla. Y esta es el profe. Okay, beautiful. Do it. Start. Yo lo voy manejando para que lo hagamos un poquito más rápido entonces. Dale. Listo, profe. MNI, es Juli Liliana. No, niña Caicedo. How is the use to be virtual as a second product? Profe, ¿la puede pasar? Yes. Diferent actions you use to do before the quarantine, an action that you do know and activities that you're doing at the moment. Before quarantine, I use to go to college. But not, eh, but not during quarantine, I am reserving virtual class. Repite, repite, I am I am Reserving ¿Lo repito todo? Sí, sí, otra vez, but now Es que pasó el helicóptero y tuve que poner esto en mute Otra vez, para que quede bien grabado En la, en el canal But now, during Quarenteen, I am Reserving Berkshire Cloud Before quarantine I used to go I used to go too I I I used to go Try basketball Uh-huh But now during quarantine I am satay train bike Video confer Before Quarenten I used To talk On video call With my Concee Profe ¿Qué pasó? ¿Lo actualizaste en el último momento? Atrásela No, si lo atraso estamos en lo del entrenamiento Ve, no me subió la otra No te subió Yo resolví y el pasado lo La que hice el pasado Ah, la pusiste fue al revés Before quarantine I used to talk Ajá Aquí, a ver Esta es la otra Ajá Sigue Esta ya la dije La otra no la he dicho No, dijiste fue la del antes Ah, sí, dije la del antes Exactamente Bueno But now during the quarantine I am living with her With her Before quarantine I used to visit my brother and sister-in-law on weekend But now during the quarantine we make a video call Before quarantine I used to go out with my friend But now during quarantine we make a video call Thank you So the recommendation that I say to you Bonilla is put in correct order the presentation Okay The correct order the presentation The pronunciation from some words But the idea was clear Very good, Julie Listo, perfect Jesús Dice her Do it, man Hi I will talk I talk about Place in Colombia Your name is My name is Jesus Jesus Lopez And continue I talk about Place in Colombia Before and during the quarantine Before the quarantine the people went to church to celebrate maths But now the people celebrate maths on Facebook Live Before the quarantine people work in their occupation But now they must stay at home and some do it with a special permit Before the quarantine the games play it in the stadiums But now nobody can go to the stadiums Before the quarantine people were traveling all over Colombia to vacations Before the quarantine people were traveling all over Colombia to vacations Before the quarantine children saw class at school But now the children see the class in the home Thank you very much for your attention Okay, Jesus So first recommendation Remember that English Is with N It's conini Yes Yes Okay The same for that Very good about the information About before the quarantine When to church to celebrate Uh-huh The people celebrate the maths In la primera I have dicho Used to Used to go Before the quarantine People working in their occupation Yes, it's correct But I recommend to say used to But now must stay at home Special permits This is correct Nobody can go This is correct And So vacation This is correct Remember that When you are doing a presentation in English You need the image in English Don't say welcome You don't say bienvenidos You need to say welcome Okay Okay It's recommended Okay, Jesus Thank you Ah, and also Very good Aquí te pudiste haberlo dejado así Pero lo arreglaste Y lo cambiaste Y sabías que era lo que iba Pero ojo Para la próxima Tienes que revisar lo que subes ¿Vale? Yes, teacher Okay Who belongs this? ¿A quién le pertenece esta? How things used to be a virtual exam Second product Ah, bienita Mi profein Tú lo hagas Do it Sí, señor ¿Listo? Yes Okay Good afternoon, teacher Good afternoon, everybody My name is Diana Lice de Zuluaga Student, psychology First, before the quarantine I used to visit my parents Present But now during the quarantine I might call A conference call For me Parents And Others Relatives Past Ay, profe Yo ya lo había acomodado Pero no He ido con lo que He visitado Al parque del café Yo con lo que tú Yo no sé por qué aparece ahí Y parque del café Si lo dejé tal cual Porque usted me ha dicho Que nombre se dejaba así Ajá, continúe Okay Past Before the quarantine I stood good For a one-day visit Do parque del café Present But now during the quarantine I can't Go out For the confinement I used The gym To share And play With family Past Past Last Easter I used to go With family Present Now we ask For an address Or we prepare Something Delicious At home Past I usually didn't read At Easter Present By now I usually read Every day Past Usually At Easter He went To church Present By now I watch The online Transmission ¿Qué pasó? Tams Tams Very good Diana Very good Okay So Recommendations Si señor Wait a second Please Okay In here Let me see it Let me see it Here I usually Didn't read At Easter No I didn't Used to Read El usually Es el adverbio De frecuencia Que se utiliza Como related Expression En el presente Para decir Que algo No solías Hacer Tienes que utilizar El used To O sea I didn't Used to Read At Easter Okay Si señor Tu tema Principal ¿Cuál fue El tema Fue Que elegiste Tú De los cuatro ¿Cuál fue Y por De cuál Ahí lo dejaste Como muy general ¿No? Todo lo que Solías hacer Y demás Bueno Okay Diana Very good Romero It's your moment Romero Hello Beautiful You continue Hi guys My name Is Danila Romero Garcia And This is My Second Product How Things Used To Be Let's Start The Topic Is Places In Colombia Before And During The Quarantine First Sentence Before The Quarantine The Valle Of Santa Marta Used To Be Totally Full Of Tourist And Local In Habitants Next Present Now The Bay Of Santa Marta It Is Totally Empty And Clean Something Totally Wonderful For The Animals That Live There Yes Second Sentence Before The Quarantine The Residents Went To The Supermarket In Families And Enjoyed Buying But Now One Of The Family Go Out According To The Day And To The Government Imposed Rules Before The Quarantine At Easter In Popajan Celebrated Passion Of Christ All The Week Their Processions Are Very Famous Now Due To The Quarantine In Popajan The Passion Of Christ Was Celebrated At Home And The City Was Empty On June 19 Is Celebrated The Principal Festival Of The City In Tuluat That Includes Many Activities And Attract Attractions But Now Due To The Quarantine The Festival Should Be Postponed To Avoid Contation Among The Inhabitants Before The Quarantine In Cali Families Used To Go To The Pance River It Was A Poth Ride As It Is Commonly Called Now In Cali It Is Impossible Go To The Pance River Due To The Quarantine Families To Stay In Their Houses Sharing Together Thank You And Stay Safe In Your Home Fantastic Pronunciation Romero The Information That You Gave The Use For The Used To The Didn't The Actions In Positive The Present Simple The Vocabulary Related To Families Places Quarantine They Use For That Background It's A Background Congratulations Baby Nice Job Thanks T-shirt Fantastic Job Let's Continue With This One Blandon My Life Before Quarantine Bye Slow Hello Hello Class My name Is Camila And This Is My Presentation About My Life Before Quarantine And My Life Now Okay Okay Before Quarantine I Used To Go With Vicky To Drink A Few Beers Okay Okay But Now During The Quarantine We See H Other Video Calls Before The Quarantine I Used To Go To College And Spend Time With My Friends But Now During The Quarantine Classes Are Virtual Before The Quarantine I Used To Spend A Lot Of Time With My Cousin But Now During The Quarantine He Is At Home And I Didn't See Him Long Time Ago Time Ago Before The Quarantine I Used To Meet My Friends In A Shopping Center But Now During Quarantine We Play Parches Before The Quarantine I Used To Meet My Whole Family On Sundays But Now During The Quarantine We See H By Video Call Before The Quarantine I Didn't Used To Exercise Because I Didn't Have Time For College But Now During The Quarantine I Exercise Three Times A Week Before The Quarantine I Didn't Used To Cook With My Mom But Now During Quarantine We Make Cookies And Cream Dursers Together Thank You Okay Cami Fantastic The Picture The Information Your Pronunciation The Vocabulary And The Recommendations Before The Quarantine I Didn't Use I Didn't Use To Exercise Because I Didn't Have Time For College But Now During The Quarantine I Exercise Three Times A Week Fantastic The Next One Before The Quarantine I Didn't Use To Cook With My Mom But Now During Quarantine We Make Cookies And Cream Desserts Okay That's All Very Good Cami Congratulations I Like Your Job Thank You Teacher You're Welcome Esperate Que Alguien Estas Criendo En Chat Eh Que 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 작 Con All Coronavirus I Missed That Twins De Fondo De Cami Victoria 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 Manuela All Yeah Okay Valeria hasta Isa Sí, profe Valeria Ajá, aquí estoy ¿Ya, profe? Yes, beautiful, do it Arranca con el protocolo Autest You to be virtual Second product I am Valeria Staisa Topic Different and used to be for the quarantine as used that you do not and activities that you are doing at the moment Past, present Before quarantine I used to live in Cali but now I am sharing with my family in my place of origin Past Before the quarantine I used to university to tie class Present But during the quarantine I see class online Past Before quarantine I used to do good with my friends Past Present But now during quarantine with talc for long time by calc Past Before quarantine I used to live as a family present But now during quarantine with sirc is ordered by video calc I used to sleep Have a hour I used to sleep present But now during quarantine I had insonium problems and Gracias. Ok, vale. Let me give you some recommendations. Beautiful. First, you need to practice more the pronunciation. Before quarantine, I used to live in Cali, but now I am sharing with my family in my place of origin, in my origin place. Origen. Before the quarantine, I used to go. to university to take classes. But during the quarantine, I see classes online is correct. I used to go to it with my friend, with my friend Susana, with my friend Diana, with my friend Carolina. Ok? But now during quarantine, we talk for a long time by video call or by cyber call. Before quarantine, I used to meet as a family. Ok? But now during the quarantine, we see each other by video call. Is correct. This is true. Very true. And during the quarantine, you have insomnia problems. This is very common in this moment. Very good. Now, Mr. Christopher Astaiza. Hello. Hello. It's me. Hey, it's you. Hello. Continue. Hello. My name is Christopher Astaiza. My presentation is about before and after the quarantine. Before quarantine, I used to meet my friends from church to talk. But now we're zooming into talk and head distraited. Zooming. Before quarantine, he keeps cutting my hair very often. But now, I have not cut my hair and eats long and I do not like. Before quarantine, I went with my friends to eat such papa. But now, that we cannot go out or see each other, I make my own salchipapa. Ok. Luego no me haga reír. Pero es que esas salchichas están desnutridas, tan secas. Perdón esas papas. Before quarantine, we both see face-to-face class and it was better. But due to the COVID, we had to see virtual class to not cancel semester. Before quarantine, in my spare time, I used to play a lot of soccer. But now, in my free time, what I do is play, read, and work. Thank you. Very good, my friend. I like your presentation. It was clear. The recommendation is about some words in pronunciation, but the rest is okay. Alright? Ok. Thank you. Very good. Collazos. A ver, ¿cuántos me hacen falta aquí? Este ya lo hicimos. Andrés Collazos, ¿dónde anda? Aquí, profe. ¿Qué sé ese? ¿Le puede refrescar, por favor, para que aparezca la imagen bien? Ajá. Eh, sí, espérate un momentico. Espérate, veo algo porque no sé qué pasó con el de Vélez. No, pues ya te iba a decir que el mío faltaba. Sí, tan raro. Mira, Valentina, lo más de raro el tuyo no... ¿Será que lo cerré por equivocación porque el tuyo ya lo había abierto? Bueno, quedaste de última en la espera de que llegue... Miley, no, si no me toca comunicarme con ella. Al fin pasó algo con Germán. ¿Pudiste hablar con él, Valentina? Ok. Bueno. Mi estimadísimo... Collazos. Ok, Mr. Collazos. Listo, profe. Voy a darte control para que volvamos a tener como eso. Estaba era como mitigando el tema del tiempo. Ok. Ya tienes control. Vale, bro. Bueno, entonces voy a comenzar con la presentación. My name is Andrés, estoy en Collazos. Yes. Eh... What happened? Ok. Collazos. Topic, different actions. You said before the quarantine actions that you do now and activities that you are doing at the moment. One. One. Parts. Before the quarantine, I used to travel and see new places. One present. But now, during the quarantine, I know new channels on YouTube. Two. Two. Pass. Before quarantine, I used to go camping on lights and campfire. Para el presente, ahora durante la cuarentena, el único fuego y la luz es la estufa de la cuarentena. Tres partes, antes de la cuarentena, empecé a ir a la universidad y estudiar inglés con mis alumnos. No, empecé a estudiar francés. Tres presentes. Pero ahora, durante la cuarentena, vemos videos de clases. Tres partes. Tres partes, antes de la cuarentena, empecé a ver la Champions League en la televisión. También empecé a ver la cuarentena. Tres partes. Pero ahora, durante la cuarentena, empecé a la Marlboro Rally online. It is a sitting. ¿Really? ¿Eso es emocionante? Pues, dependiendo cómo lo narren, ¿no? Porque es que hay un narrador español que lo narra ahí. Yo no sabía que había eso, por dios. Ahí... Ahí, profe, inclusive está el... ¿Qué le digo? El... De YouTube, usted lee ahí y lo manda al link y era como lo narra. Ok, ok. Ahora, ya estáis en línea. Así que ya estáis en línea... Ahora ya estáis en línea. Hay 5 partes. Seguro lo anuncia de la cuarentena. Hoy estan a la cuarentena. Hay 5 partes. Ahora ya estáis en línea. En línea de cuarentena. I must be home. Thanks for watching. Don't leave your house. From your house. Okay. Very good, Steven. I like your presentation. I like the pictures that you post, that you share, the information. Remember that it's use. Use. I didn't use. I used to. Okay. Okay. So, let me see. Espérate un momento. Okay, Diana. Yo ahorita les doy la feedback a todos. Listo. Definitivamente Maylin no pudo estar, ¿cierto, muchachos? No. Maylin no pudo estar. Nos hizo falta entonces Germán y Maylin. Listo. Entonces nos queda Valentina. ¿Valentina? Hola, profesor. Hello, beautiful. ¿Estás bien? Sí. Bueno. Es que pones a vocecita de... Listo. ¿Quién es el control, dama? Vale. Bueno. Hello, everybody. I am to present my final, ah, no, my final, my second project. Bueno. Valentina, habla duro. Speak loud, please. ¿No cambia? ¿No te cambia? Sí. Dice que tienes el control. Before the quarantine, I used to travel to Popayán every weekend. But now, during the quarantine, I stay at home in Cali. Before the quarantine, I used to be alone all day in my house. But now, during the quarantine, I am with my mom in my house. Before the quarantine, I used to see my boyfriend in the university. But now, during the quarantine, I made conference call to see him. Before the quarantine, I used to go to university, university, to go take classes. But during the quarantine, I see classes online. Before the quarantine, I didn't use to exercise. But during the quarantine, I do exercise every day. Every day. And before the quarantine, I used to go to go out with my best friend. But during the quarantine, I make video call with her. Thank you. And exercise to evaluate more the moments and people when we can have them by our side. Excellent, Valentina. Thank you very much. The thing that I say to you is... Espérate un momentico. Deja. Deja. Yo me devuelvo de control. Valentina, te devuelvas, dama. No, y por favor. Déjalo, déjalo quietico, déjalo quietico. Déjalo quietico. Bueno, ahí te saliste y ahorita no me va a mandar para allá, sino que me va a mandar para el editor mío. Aquí ya estamos. Bueno, ok. Very good. Your pictures, the information. Ojo, me vale. Before the quarantine, I used to go to university y no vuelvas a decir to go porque aquí ya lo habías dicho. Dijiste todo el trabajo bien. Todo. Ok. Very good about your information and the topic. Very good. Ok, mis queridos muchachos. Me hizo falta entonces el de Mylin. Y estoy observando que entonces nuestro compañero Beltrán no subió el trabajo. Eso quiere decir que no tiene, pues, cómo de alguna manera decirme qué fue lo que le ocurrió con su parcial. Bueno, aquí estoy tratando de actualizar para que Dios quiera que pudiese estar allí. Muy bien, chicos. Por favor, todos ustedes. A ver, esperemos un momentico. Muy bien. En primer lugar, quiero felicitarlos a todos, a todos, por el trabajo que hicieron. Lógicamente, hay que tener en cuenta que, pues, hay algunos que requieren de mayor trabajo de pronunciación. Ay, perdón, sí. Me falta Dani Bejarano. Perdón, Dani, pero como pasa es que como estás en el PowerPoint, lo olvidé. Aquí está Daniela Bejarano. Entonces, ya les voy a dar el feedback final. Dani, todo tuyo, dama. Ok. ¿Lo manejo yo o lo manejas tú? Lo vas a manejar tú, mi dama. Dame un momentico. Sí, porque no sé cómo. Tranquila, que aquí yo te doy el control. Listo. Dale a aceptar. No me parece aceptar. ¿Ya? 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 ¿Seguro? Dale click, verás que se cambia mágicamente. Espera, espera, espera. Ah, sí, ya, ya, ya. Ok. ¿Comenzamos? Yes. Ok. Hello, everybody. This is my presentation before and now of quarantine. My name is Daniela Bejarano. Ok. Ok. This is my presentation about the change I have had due to the quarantine. Excellent. I used to rehearse every Friday with my friends because we dance almost every Saturday in church, but now we do not rehearse together due to the quarantine. In this quarantine, I have not managed to rehearse, but now I am practicing yoga. I used to go, I used to go to university all week and I was learning in person. I also take it to my friends about many things. Now we watch the university classes in a virtual way and the reality is that I don't like it. I used to teach on Sundays at the church, nursery school and read the Bible stories for the children. Since I can't go to church and teach, I decide to use the time to read other kinds of books other than the Bible. I used to go out to eat with my brother Daniel almost every weekend. We ate hamburgers and watched series on Netflix. Now, with Daniel, we call each other once a week to find out who we are and to talk about how we feel with everything that is happening or lives. Now, I watch the series with my parents. I used to talk with my dad of the Ingenial Park and we play it with Mia or Little Dog. In these new times, I am exercising every day with my dad and regarding Mia, we take her for a walk at night when there are no people on the street. A moment, no, no, no. Perfect. Buen. En fin. Thank you all for your attention. God bless you. Amen. Very good, Dani. Okay. very good for your presentation very good for the slides let me take the control again wait a second okay so danny very good your pronunciation the words the pictures the information that you put in here um the your opinion about what we are leaving about what did you used to do before about what are you doing remember that in here of other than if you are making the comparison dan is with h okay and here i used to go to with my brother almost every weekend with hamburger and watched series on netflix is correct uh in here now with daniel we call each other once a week to find out how we are and to talk about how we feel and with everything that is happening our lives lives okay no leaves lives in this case now i watch series with my parents very good information about the ingenio park about this about the cerdito and thank you for that very good danny congratulations beautiful good job okay so according to these guys guys the purpose for this exam is to talk about let me put the letter big is to say how things used to be before the quarantine how things used to be before the quarantine so you can say for example my dad used to work every day on his company but now during the quarantine he is all okay so you are expressing the action that your dad used to do before the quarantine and now during the quarantine what is he doing or what does he do he is all day working on his laptop so you express the use for used to lo que solía no pueden hablar del usually en pasado porque usually es lo que suele hacer en el presente es el adverbio de frecuencia así que si yo digo que yo solía ir todos los días a la universidad i say i used to go every day to university siri así diría así diría que yo solía no usually y ahora suelo estar todo el día en las clases online por ejemplo entonces voy a ponerlo completo before the quarantine i used to go every day to university in panze ya cuando por allá en otros semestres los pongan a ir a melinas before the quarantine i used to go every day to university in panze but now during the quarantine i usually watch cyber classes ese también es otra manera de decir que ves clases online si está bien decir online pero clases cibernéticas también lo podríamos ver before the quarantine i used to go every day to university in panze but now during the quarantine i usually entonces vean la diferencia que hay el usual es el adverbio de frecuencia que yo pongo en el presente y el used to es ese conector que me sirve como auxiliar de síntoma del pasado decir lo que yo solía hacer sé que algunos nos quedó claro pero hay otros que no y se confundieron mezclando el la negación en el presente o el presente en el pasado entonces eso era lo que quería que tuvieran en cuenta ahora si ustedes decían que ustedes antes de la cuarentena no solían por lo menos ustedes antes de la cuarentena no solían before the quarantine i didn't pay attention with the use used to esto es real before the quarantine i didn't use to spend too much time with my family but now during the quarantine i play games i play games and also watch movies with them antes de la cuarentena no solía pasar mucho tiempo con mi familia but now during the quarantine i play games and also watch movies with them real or not real this is real this information is real guys okay is clear okay por favor todos activen sus cámaras everybody activate your cameras please dani valenciana 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 too much the use for genuinely for powerpoint or whatever that you did i like it too much i like the pronunciation the words the connector the linguistic aspects and also the time that you practice so the only thing that i say to you is thank you for your job for your participation for your activity for your proactive way to express the real information i know that in this moment we are having or we are passing for difficult moments because the kobe 19 is aggressive is dangerous and of course the people need to be in their houses in order to take care from the buyers so what i say to you is please stay home don't go to the street don't stay too much time outside from your house and be safe be safe because remember that the most important thing in life is health it's not the money it's not the power it's not the uh i look at my my knowledge no if you don't have health you don't have anything so you need to take care for you and your relatives remember your parents your brothers your sisters the people that is nearby to you okay in this moment you need to have good energy good attitude and don't feel bad because in this moment we are having difficult moments and we need to be united together passing through this okay so that's all thank you for the time thank you for this and the next week i give you what is the grading what is la calificación and when we finish we need to start with class the next week so don't think that the next class is just teacher tell me the grade for the second cut and bye bye no you need i'm going to tell you person by person the grade and when i finish we continue with class okay all right everybody so it was a pleasure please activate your microphones activate your microphones hi yes okay hi is clear is clear the information yes yes okay did you like the activity did you enjoy do you have any questions or everything is clear yeah it's clear we are clear right okay guys it was fantastic to see you again have a fantastic rest of the week with the other exams god bless you take care take care and if god speeds see you the next monday all right okay bye bye everybody have a fantastic week see you everybody bye 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 people